Hola, bienvenidos de nuevo a mi canal y vengo con un unboxing que sé que les encanta este tipo de vídeos de compritas y de cositas necesarias para vivir Es de la marca Artist Decor, la compañía es Decoman y tiene un montón de productos preciosos Entre ellos me han mandado la nueva colección o parte de la nueva colección pero también hay un otro vídeo que quiero hacer con la colección ya lo que falta Es decir, en esta hay como la mitad de la colección nueva y ya más adelante les mostraré lo que falta de esta colección preciosa Me encanta porque tiene mucho verde mint, rositas, grises y lo que más me encanta es que son bonitas pero también de buena calidad Tengo bastantes meses utilizando todos los productos y la verdad que debo decir que después de un mes o dos de usarlo Puedo decir que la calidad es bastante buena de todos los productos Este tapete lo he usado bastante, de hecho papi también lo ha usado Y lo que me gusta mucho más es que no se queda marca, es decir, no tiene recuerdo Lo que llamamos cuando pasamos el cúter y se queda ese recuerdo del cúter Pues este la verdad que tiene muy buena curación, muy buena curación o así se habla con respecto a este tipo de tapete Luego tienen un montón de perforadoras que una de las cosas que más más me gusta es que son todas mint Son muy bonitas y además cortan bastante bien Esto es una cartulina de la colección Y esta me gusta un montón porque es una blondita con un festoneado muy bonito, muy delicado, muy chiquitino Pero súper bonito y con un tamaño ideal Me gusta un montón y lo he utilizado muchísimo Y si han visto mis últimos candivar Podrán corroborar que si es así lo usé mucho con los sellitos Para colocar letreritos o para poner por detrás de los taps para tapar la cuerdecilla Queda súper bonito Otra cosa que es bastante imprescindible que también hemos visto este formato en otras marcas Es el borde redondeado Que trae tres bordes redondeados De varios milímetros para que sea más ancho, más corto o más angosto Aquí la voy a utilizar Es bastante suavecita Me gusta eso bastante Y como todas las perforadoras de este tipo o troqueladoras Solo troquelan una cartulina a la vez Me gusta porque trae ese bordecito tan pequeñito, tan pequeñito Que apenas quita el piquito Y me gusta un montón porque la verdad que no lo tenemos con la acropada Y por último el más grande Ven como lo voy a hacer por el otro lado para que vean Siempre hay que tener en cuenta de poner recta la cartulina bien centrada adentro Para que perfuere perfectamente No me deja picos, me corta la cartulina totalmente recta No me deshilacha la cartulina Que es algo muy muy importante en las troqueladoras No solo que sean bonitas, sino que además funcionen bien Y el corte sea limpio Un corte que troquele perfecto y no me quede ninguna imperfección Yo apruebo la verdad que las troqueladoras son súper súper buenas Son de Artist Decor Así que las pueden encontrar en un montón de tiendas en España No estoy haciendo un unboxing de una tienda en específico Sino un unboxing de una marca en específico Por lo tanto hay un montón de tiendas que tienen la marca Como por ejemplo la pecera rosa, cositas monas, la tienda de las manualidades Bueno, un montón de sitios en donde pueden encontrar la marca Yo se las voy a dejar todas en la cajita de información Ya que Deco Magno vende al público Pero sí vende al mayor Así que si eres una tienda puedes darte de alta Y si te gusta la perforadora Entonces simplemente lo que tienes es que irte a la cajita de información Y ir a las tiendas que tienen todos estos productos Que son un montón en España Porque son una distribuidora bastante grande Con un montón de años en España Bueno, aquí voy con las troqueladoras de borde Vamos a ver Esta es la, como diríamos, la imitación de esa perforadora Que tanto amamos todas Que es la de Martha Stewart Que ya está descontinuada Aunque parece que volverá, no lo sé Pero por lo que sí es cierto es que ahora mismo no la hay en España Entonces esta es una opción ideal Bueno, ahí la estoy utilizando mal Porque no me estoy dando cuenta Estoy viendo la cámara Y la estoy, no estoy poniendo totalmente recta la cartulina Pero como ven, igualmente ha quedado súper bien Me encanta esta troqueladora Es súper bonita Es una de mis favoritas Y hace el troquelado muy igual a la de Martha Stewart La única diferencia es que la de Martha Stewart Te troquelaba dos y medio o tres blondas a la vez Y esta solo hace uno y un poquitito más Entonces la única diferencia Que hay que como que perforar un poquito más Pero también tenemos que darnos cuenta Que este tipo de perforaciones así Disminuyen mucho el costo Y hacen que las perforadoras sean más económicas Y más accesibles Entonces, bueno Es un poco de toma y dame Un poco de todo tú Das tú y yo te doy Y bueno, si tienen solo una perforación Entonces claro, obviamente son más económicas Y tenemos la misma perforadora por menos tiempo Hay gente que no le gusta así Hay otra que sí Pues a mí no me importa Troquelar un poquito más Y tener una perforadora muna Y tener la de Martha Stewart Bueno, ahí les estoy mostrando los nombres De las perforadoras O troqueladoras Pero se encuentran muy fácilmente Y tienen bastante Vamos a seguir sacando Tipos de troqueladoras Para que las vean Ya he estado usando Este vídeo Lo grabé hace un tiempito Cuando abrí la caja Porque la abrí Por A vivo En vivo En Instagram Por Stories Lo hice en vivo Y allí abrí la caja Con ustedes Y vi todas las cositas Y me sorprendí con ustedes Si quieren ese tipo de unboxing Ese tipo de vídeos Siempre en Instagram Los hago En los Stories O en las historias de Instagram Y la verdad que me encanta Así que si no me sigues por Instagram Te invito a que vayas por allí Se llama Bellas y Creativas Mi canal Esta es otra perforadora Y también me gustó un montón La llevé Para que varios de ustedes La utilizaran En el taller de la casita Por ejemplo En Madrid En Valencia También la llevé Y la verdad que les gustó Un montón Vamos a probarla Es bastante distinta Yo no No había visto esta perforadora Sub Seguro si la hay Pero yo no la había visto Y me gustó bastante Con ese bordecito Hacia arriba Redondito La verdad que me pareció Muy lindo Porque hace como un efecto De cuerda enlazada Muy lindo Y muy adecuado Como por ejemplo Para algún tab O para alguna tarjetita Creo que quedaría ideal Bueno, ahí está Hago un trocito Para que el vídeo No se nos haga eterno Me parece súper lindo Se entrelazan Como un lazo Y queda muy 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 bonito Bueno Y siempre Yo siempre quito ese piquito O vuelvo a perforar Ya es cuestión De gustos De lo que quieran hacer Súper linda Hay un montón De perforadoras De este tipo Voy a ir un poquito Más rápido Para que las vayan viendo Y las vamos a ir perforando Poquito a poco Vamos a utilizar este Este es otro formato En el que ya no solo viene Una sola perforada Sino que vienen de a dos Es más rápido troquelar Porque vienen doble Son muy bonitas Y el formato me parece Bastante original Súper súper linda Y me gusta bastante La verdad que tienen modelos Muy bonitos Y muy delicados Que sirven para álbumes Bastante chavichit O para estilo vintage Tienen un montón de formas Yo creo que me las han mandado todas Y si no pues faltarán un par Pero aquí las vamos a ver Yo creo que prácticamente Toda la colección nueva Miren esta Qué bonita Con los puntitos Me gusta bastante también Súper súper linda Hasta ahora Mis dos favoritas Son las dos primeras Pero debo de aceptar Que las otras dos También son muy bonitas Esta de aquí me encantó Porque hace un atroquelado Totalmente distinto Y me parece que quedaría Súper bonito Para entrelazar un lazo Entre los agujeritos Que quedan Creo que se vería Súper bonito Por ejemplo Un cordón Imagínense un cordón Pasando por dentro Y por fuera Por dentro Y por fuera De estos agujeritos Creo que sería Un efecto precioso Y lo voy a probar En algún álbum Porque creo que Sería muy muy provechoso Me gustó bastante Esta perforadora O perforadora Yo le digo De las dos maneras Por ese motivo Miren Voy a cortarla Para que vean Qué bonita se ve Por ejemplo En un bordecito Vamos a hacer la prueba Porque creo que Tiene bastante Miren qué lindo Incluso para adornar Como una cinta Por debajo De un tap Por debajo De algo Y ponerle un cordón Así como Cociendo los agujeritos Por arriba Y por abajo Queda súper súper bonito Me gustó mucho esta Y creo que es bastante Poco habitual Así que Me gustó Me gustó bastante Y perfora varias a la vez Vamos a ver más A ver esta otra Bueno esta es la de los Tap Que me tiene enamorada Ya me la había enviado Otra tienda O Knife Y ahora tengo dos Pero no me importa Porque la verdad Que la uso muchísimo Últimamente A todos Me gusta tanto Que a todos los talleres Les estoy agregando Algún tap O dos tap Porque siempre Es súper sencilla De utilizar Quedan súper bonitos Y se hacen en un momento Bueno ahora Lo estoy haciendo Así como a ojo Marcando Como medida uñita Para Para que lo vean Rapidito en el vídeo Pero lo ideal Es cortar la medida Que viene Viene dos pulgadas Pulgada y media Y una pulgada Y lo ideal es cortarlo Con la cizalla Antes Y luego hacer El troquelado Lo que más me gusta De esto Es que Me hace Como una especie De embossing A la vez Al circulito Ven que queda Como un Festoneado Como un bordecito En la parte Ven ahí En el circulito Y es de lo que más Me gusta De esta perforadora Porque no solo Parece que se hizo Un tap Y se troqueló Sino que también Se embosó Me gustó un montón Porque también Saca tres tipos De tap Uno Con una medida Más grande Mediana Y pequeñita Y ahí están Los tres Y en los tres Obviamente Hace como el efecto De embosado Y me gusta muchísimo Ahí están Los tres tap Que se pueden hacer Con esta troqueladora Y además También con la otra Troqueladora A juego De los bordes Hacemos los redondeados Y queda perfecto Y hice para el más grande El borde más grande Y así sucesivamente Hasta el más chico La verdad que Súper bonito Otra de las cosas Que también me gustó Bastante Fue este pap Que es súper económico Que viene con todas Todas las medidas Perfectas Para encuadernar Viene con la esquinera Con los bordes Para esquinas Para cajas grandes Y después Vienen los separadores De tantos milímetros Porque recuerden Que siempre nos venden La 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 Varita De un solo Tamaño Y esto va a depender Del grosor De el grosor De mi cartón Depende del grosor De mi cartón Va a ser el espacio Que yo voy a dejar Entre Cartón y cartón Por lo tanto No puede ser igual Y luego la más grande Dirán ¿Y eso para qué? Eso es para dejar El borde Para que el borde Quede de todos los lados De una pulgada Aproximadamente Para las que no sepan De qué se trata Se los voy a explicar Por ejemplo Así Nos quedaría Perfectamente Para encuadernar Y me queda Ese poquito De milímetro Que ahí se los muestro Lo suficiente Para hacer El bordecito Y luego Las diferentes Medidas De todas Las varitas Vienen de diferentes Medidas Para los diferentes Grosores de cartón Y para encuadernar Luego Y nos queden Todos iguales Bueno Como sé que seguro Me van a preguntar Por el cúter Es un cúter Giratorio Redondeado Lo venden Sobre todo Para tela Yo lo utilizo Tengo dos Uno para tela Y uno para cartón Eso siempre Y aquí es lo que Les estaba comentando De el espaciado Esta es como la varita La básica Este sería El de El cartón De una pulgada O pulgada y media Incluso hasta el dedo Se pudiese utilizar Pero cuando ya es cartón Más gordito Ya tendríamos que utilizar Una medida Mucho más amplia Como las que están allí Y bueno Y ahí tenemos Para medir Para cortar directamente Es una madera Son de madera cruda Huelen súper rico Y no se van a estropear Ni a dañar También las podemos pintar Si queremos que queden Más monas Pero a mí me gusta La verdad Ese color de madera A mí me gusta Luego estas reglas Me encantan Y las que han ido A mis talleres Saben que es cierto Porque las llevo A todas Todos los talleres Básicamente por dos cosas Primero porque no se rompen Son bastante fáciles De trasladar Y porque una viene En centímetros Y la otra viene En pulgadas Entonces hago La conversión De pulgadas a centímetros Con las dos reglas En menos de dos segundos Y me encantan No las dejo Es como Como mi talismán Para los talleres La verdad Que están súper bien Las reglitas Y muy bonitas Además también Las pueden pintar Si quieren Pero a mí me gusta Mucho ese color De madera Que se asemeja Como al cuero Y la verdad Que es súper bonita Bueno más perforadoras Que me encantan Esa última Es una de mis favoritas Ahora Y la estoy utilizando Muchísimo Otra de las novedades Que tiene Artist Decor En esta temporada Es este papel Para encuadernar O papel para tapizar Para muebles Para álbumes Para cartonaje Que a mí me gusta Muchísimo Y saben que lo utilizaba Mucho Sobre todo Para los álbumes De comunión Y ellos tienen Una colección Muy bonita Y tienen Dos o tres Que me fascinan Este de madera Pero lo que más Más me gusta De este papel Es que es una calidad Que no había visto En ningún otro Papel de encuadernar Porque viene Como una especie De rugosidad Ven que no paro De ponerle el dedito La uñita Es porque Me encanta Darle con la uñita Porque tiene Como una especie De De Texturizado Pero muy sutil Y muy bonito Que además Hace el papel Mucho más De un gramaje Mucho más gordito Y de muy buena calidad No se rompe Lo he utilizado Ya varios En encuadernar Le he pasado La plegadera Varias veces Con pegamento Y la verdad Que está Bastante Bastante bien En general Los productos De artist De artist decor La calidad Me ha gustado Mucho Y por eso Es que se los Estoy mostrando Ahora mismo Y bueno Con esto sería Lo último De la primera cajita Que me mandó Artist decor Hay una segunda caja Que se las montré Enterita Enfrente al árbol De navidad En mis stories De instagram Pero ya las Ya las mostraré Por aquí Por youtube También Así que En nada Subo ese vídeo Porque mandaron Unas cajitas Muy interesantes Que me encantaron Otro de los productos Que me encantan Que les voy a hablar En el siguiente vídeo Es la cola Para el El proceso De encuadernado De los álbumes La verdad Que me gusta Mucho La de esta marca Y bueno Espero que les haya gustado Este haul de compra De pertroqueladoras Y de cositas Así de madera A mi me encantan Y me tienen enamorada Espero que a ustedes También les gusten Y recuerden Que en la cajita De información Les dejo Todas las tiendas Un besito muy grande Y gracias a Artist Decor Por enviarme Todas estas cositas bonitas Un beso Adiós